Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido lejos de Dios, nos hemos sentido que Dios no está ahí, hemos sentido que Dios está distante, que Dios no nos escucha, que Dios no nos cuida. Y hoy a través de este tema vamos a recordar que tenemos un divino compañero, que tenemos un amigo, un amigo fiel, que tenemos un mejor amigo que siempre está con nosotros. Y la cita central en esta mañana se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Es la segunda parte de este versículo, Mateo 28, 20, si lo puede buscar por favor ahí en su casa, Mateo 28, 20. La segunda parte de este versículo dice así, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leerlo juntos, usted conmigo ahí en su casita. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces no hemos entendido estas palabras, nos hemos olvidado de las promesas que nuestro mejor amigo nos dejó escritas en la Biblia. Y aquí es una promesa preciosísima. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Mire, qué hermoso que no se quedó este versículo en todos los días, punto final. Si usted observa, dice, todos los días, coma, hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta de la magnitud de estas palabras? No dijo el Señor, yo estoy contigo solamente en tus momentos de alegría, solamente en tus momentos de felicidad, solamente en tus momentos de tristeza o cuando me necesites. No. Dios prometió estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días, ¿verdad? Y yo quiero compartirles algo. El Señor cada mañana tiene una palabra para ti. Cada día del año Dios tiene una palabra para ti muy especial. Y espero que no se te olvide. La palabra no temas. ¿Sabes que la palabra no temas está escrita en la Biblia 365 veces? ¿Y cuántos días tiene el año, dijimos? 365 días. Entonces, cada vez que amanece y que tú abres tus ojos por primera vez en el día, recuerda esas palabras. Cuando tú abres tus ojos, Dios te está diciendo no temas. Y significa que Dios está ahí, que Dios está presente. Y un privilegio tan grande que Dios nos dio a nosotros es que nos ha llamado sus amigos. Nos llamó amigos. ¿Cuántos de ustedes son amigos de Dios? ¿Y cuántos de ustedes tal vez se sienten que no son amigos de Dios, que están en enemistad con el Señor? Pues hoy al final de este mensaje, tú y yo nos vamos a reconciliar con el Señor y vamos a volver a esa amistad. Amén. ¿Cómo vamos a saber que somos amigos de Dios? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que yo soy amiga, amigo de Dios? Por favor, busque San Juan 1515. San Juan 1515. Jesucristo nos llama amigos. Qué bonito, ¿verdad? Decir, yo soy amigo de Dios. Decir, oye, y si alguien te pregunta, oye, ¿tú tienes algún mejor amigo? ¿Alguna mejor amiga? ¿Tienes mejores amigas? Sí, yo creo que aquí en la tierra, todos, ¿verdad? Tenemos algún amigo, alguna amiga de confianza que decimos, es que es mi mejor amigo, es que es mi mejor amiga. Y es a la persona quien sabe mis problemas, mis necesidades, es a quien yo le cuento todo lo que a mí me pasa, lo que me sucede. Entonces, oye, te pregunto, ¿tienes un mejor amigo que se llama Jesucristo? Qué hermoso es que nosotros en nuestra vida diaria consideremos al Señor como nuestro mejor amigo. Y no solamente por decirlo, oh, sí es mi mejor amigo el Señor. No, que lo vivamos, que lo vivas en carne propia, esa amistad tan hermosa. Dice San Juan 15, 15, de la siguiente manera. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. Mire qué hermoso. O sea, las palabras que Jesús tenía de su Padre Celestial, de nuestro Dios, eran palabras valiosísimas, eran promesas, eran profecías futuras, eran tantas cosas que iban a cumplirse, eran secretos valiosos. Y Jesucristo solo pudo compartir esas palabras tan valiosas a sus amigos. Es por eso que Él nos llamó amigos. Ya no nos llamó siervos, ya no nos llamó amigos, porque todas las palabras que escuchó de su Padre, nos las dio a conocer a nosotros, hermanos. Somos privilegiados, sabemos y conocemos esas palabras. Aún muchos de ustedes que están empezando a conocer de la palabra de Dios, están apenas sabiendo y escuchando esas palabras. Dios, nuestro Señor Jesucristo, hoy quiere recordarte que eres su amigo, que Él es tu amigo. Amén. ¿Por qué el tema de hoy se titula Divino Compañero? Divino Compañero. ¿Qué es un compañero? Vamos a ver. ¿Qué significa un compañero? Un compañero es una persona que se acompaña con otra. Es como decir, es mi socio, ¿verdad? Es mi colega. Algunos dicen por ahí con la persona que tiene más confianza, es que este es mi camarada, es mi socio, es mi colega, es mi mejor amigo, mi compañero. Qué hermoso que así nos expresemos de Dios. Qué hermoso que digamos, Él es mi compañero, Él es mi divino compañero. Porque es mi mejor amigo. Ahora, yo quiero hoy dejarles cinco razones y vamos a anotarlas, si usted puede anotarlas o me va ayudando ahí en la conversación a recordarles a los hermanos para que vayamos retroalimentando este mensaje. Cinco razones por las cuales Jesucristo es mi divino compañero. Cinco razones. Número uno, porque siempre está conmigo. Repítalo ahí, porque siempre está conmigo. Es mi divino compañero, porque siempre está conmigo. Ya leímos Mateo 28 20, donde dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, hasta que todo esto se acabe, hasta que todo se termine, Dios ha prometido estar con nosotros. Hasta la muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Hasta el fin de nuestros días, Él estará con nosotros. Amén. Él está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que vamos. En los malos momentos está con nosotros. Por favor, yo quiero recordarte hoy una cita muy hermosa que se encuentra en Josué 1 9. ¿Alguien recuerda qué dice ese versículo? Si alguien se lo sabe de memoria, lo puede escribir, por favor. Josué 1 9. ¿Qué dice? Josué 1 9 dice así, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo todos los días, donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, yo estaré contigo, dice el Señor, hermanos. ¡Qué hermosa promesa! Si usted va a la calle, si usted va al supermercado, si usted va a otro lugar, Dios va ahí. Jesucristo va con usted. ¿Qué privilegio que tenemos un amigo invisible, un amigo que no se ve, pero que está muy presente? Está más presente a veces que nosotros mismos. Porque a veces nosotros andamos como en las nubes, ¿verdad? Se nos olvida, se nos olvida todo. Se nos olvida a veces hasta el nombre del esposo, de la esposa. ¿Por qué? Por tantos problemas, tantas ansiedades. Y Jesús está ahí presente. Cada momento de nuestra vida. Mire, en los malos momentos. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos pasado por momentos de angustia? Por momentos de temor. Por momentos de miedo, donde decimos, ¿y si esto se acaba? ¿Y si mi familiar fallece? ¿Y si pasa esto? Y si sufrimos un accidente, muchas cosas llegan a nuestra mente. Y hoy quiero recordarte una promesa hermosa del Señor. El Salmo capítulo 23, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? Dice así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Qué hermoso versículo, hermanos! Recuérdalo, si tú estás cruzando por un momento difícil en este día, en estos días, en estos meses, en este año. Si te has sentido con miedo, si has sentido que Dios no está ahí. Hoy te lo estoy recordando. Aunque ande en valle, mire. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me darán fuerza. ¡Qué hermosa palabra, hermanos! Ese es nuestro divino compañero. El que está siempre con nosotros en los malos momentos. En los más difíciles de nuestra vida. Donde a veces hasta los amigos terrenales nos abandonan, nos dejan, nos olvidan, nuestros familiares. Dios está ahí. Isaías 43.2 Por favor, busque Isaías 43.2 Es un versículo hermoso que también tú y yo conocemos. Y hoy vamos a recordarlo. Dice la palabra del Señor así. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Mire qué hermosa palabra. Cuando pases por las aguas. Cuando pases por los ríos. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Los amigos que tenemos aquí en la tierra. A veces solo están cuando las cosas nos van bien. Solo están presentes cuando todo está bien. Cuando no hay ningún problema. Cuando no hay ninguna necesidad. Pero cuando las cosas nos van mal. Se alejan. Se hacen distantes. Pero Dios siempre está ahí. Mire Dios nos acaba de decir y recordar. Cuando pases por el fuego. No te quemarás. ¿Por qué no nos vamos a quemar? Porque Él estará con nosotros. Amén. Punto número dos. Segunda razón. Por la cual el Señor es mi divino compañero. Y es mi mejor amigo. Porque siempre me ayuda. Siempre me ayuda. Amén. Mateo 14. 30 y 31. Mateo 14. 30 y 31. Vamos a recordar. Ese momento cuando. El apóstol Pedro. Cuando ese discípulo. Empezó a caminar. Hacia Jesús. Hacia el maestro. Y de repente. Pues. Perdió la fe. ¿Verdad? Y se empezó a hundir. Muchas veces nos pasa como a Él. Estamos en la necesidad. Estamos en el problema. En la enfermedad. Y actuamos como Pedro. Perdemos la fe. Nuestra fe. Empieza a menguar. A decaer. Y nos sentimos. Que estamos ahogándonos. Que estamos abandonados. Por Dios. Y vamos a leer. Dice así. Pero al ver. El fuerte viento. ¿Quién? Pedro. Al ver Pedro. El fuerte viento. Tuvo miedo. Como cuando nosotros. ¿Verdad? Viene el problema. Y la necesidad. Y nos entra. Tanto temor. Que hasta se nos olvida orar. Se nos olvida orar. Hermanos. No podemos ni orar. Por la preocupación. Por el temor. Por la ansiedad. Por el que va a pasar. Se nos olvida. Pero aún en esos momentos. Dios te está cargando. Dios te está sosteniendo. Dice. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor. Sálvame. Mire qué bonito. Qué palabras. Exclamó. Pedro. Señor. Sálvame. En ese momento. Que se iba a ahogar. Que se iba a hundir. Él se acordó. De Dios. Que él estaba ahí. Señor. Sálvame. Al momento. Jesús. Extendiendo su mano. Hació de él. Y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Miren hermanos. Mire qué hermosa enseñanza. Hay aquí. El Señor Jesús. Nos extiende la mano. En momentos de dificultad. En momentos cuando estamos sintiendo que nos estamos hundiendo. En ese problema. Él llega y nos extiende su mano. Pero aquí vemos algo muy importante. Que Jesús exhortó a Pedro. Por no haber tenido fe. Pero escuche. Pero lo hizo. Cuando ya lo tenía tomado de la mano. No lo hizo. Cuando Pedro ya se estaba ahogando. Y mientras estaba ahogando a Pedro. El Señor le dijo. Lo exhortó. Y lo regañó a Pedro. Pero ¿por qué no tienes fe? Y Pedro ahogándose. No. Jesús exhortó a Pedro. Cuando ya lo había salvado. Cuando lo había rescatado. Lo rescató. Y le dijo. Hombre de poca fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido exhortados por el Señor? No hemos sido regañados por el Señor. Salimos de esa necesidad. Porque clamamos al Señor. Y de repente viene la luz una vez más. Llega la paz. Llega la sanidad. Llega la salvación. Y es ahí donde a nuestra mente y a nuestro corazón. El Espíritu Santo redargulle. ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué dudaste del poder de Dios? Qué hermoso hermanos. Por eso hoy este tema te recuerda. Que ahí está tu divino compañero. En el momento de más peligro. En el momento de aflicción. Él te extiende su mano poderosa. Su diestra. Y te levanta una vez más. Amén. Qué hermoso. Hoy. Yo quisiera que tú recuerdes. Esos momentos de dificultad. De ansiedad. De temor. De enfermedad. De peligro. Donde tú has salido adelante con la ayuda de Dios. Donde tuviste la victoria. Donde fuiste sano. Donde fuiste librado del peligro. Donde Dios te ayudó. Y recuerda que fue ese momento en que tu divino compañero te extendió la mano y te ayudó. Amén. Entonces nuestro divino compañero siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Punto número dos. Ahora seguimos con el punto número tres. Dice así. Que nuestro Jesucristo es nuestro divino compañero porque nos hace ser mejores personas. Miren qué bonito. Yo no sé cuántos de ustedes tengan amigos o amigas que les ayuden a ser mejores personas. Que les ayuden a ser mejores cada día. Por ejemplo, yo tengo un amigo muy, muy íntimo que se llama Daniel Peña. Que es mi esposo, ¿verdad? Él es mi mejor amigo. Él es quien me ayuda a mí a ser una mejor persona. Una mejor esposa. Una mejor hija. Una mejor amiga. Y qué bonito es tener y rodearnos de amigos, de amigas que nos hagan mejores personas. Qué bonito es que una amiga te aconseje sanamente y te diga, mira, sé así, hazle así. Y que tú pidas un consejo y que te den el mejor consejo. Pero muchas veces nos rodeamos de gente que nos mal aconsejan. Que en lugar de ayudarnos a ser mejores, en lugar de que nos ayuden a buscar más de Dios, nos alejan de Dios. Nos separan de Él y nos hacen malos. Nos hacen enojones. Nos hacen actuar mal con los demás. Nos hacen ser envidiosos, egoístas. Pero nuestro divino compañero, Jesús de Nazaret, nos hace mejores personas. Cada día. Nos hace ser como Él. Busque conmigo, por favor, Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver cómo influyó tanto la vida del Maestro en Pedro y en Juan. Que la gente que los veía y los escuchaba reconocía, reconocía que ellos eran amigos de Jesús. Que ellos habían estado, que ellos habían convivido, habían aprendido de su Maestro. Dice Hechos 4, 13 de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. Escuche, o sea, ellos ni sabían leer. Dice, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira qué hermoso. No conoce personas así, que a lo mejor no tuvieron una profesión, no tuvieron una carrera, no tuvieron la oportunidad de prepararse. Tal vez no tienen muchas posesiones materiales, pero su persona, su actuar, es honesta, es buena. Son buenos con los demás, son amorosos. Saben expresarse con amor, saben perdonar, saben amar al enemigo. Son personas dignas de admirar. Y son personas que han aprendido a acercarse a su divino compañero. Han aprendido de su palabra. Han aprendido a convivir con ese divino compañero que los hace ser mejores personas. Así tú y yo, yo te invito a que convivas aún más con ese divino compañero que tú tienes, que lo valoremos, que valoremos ese amigo que tenemos. ¿Cuántos valoramos a nuestros amigos terrenales? A nadie le gustaría perder un amigo, ¿verdad? Es muy triste, es muy doloroso cuando pierdes la amistad de una persona, cuando se rompe, a veces por chismes, por mentiras, a veces se rompe por alguna herida, por alguna falta de respeto, se rompe por cualquier situación, una amistad tan valiosa. Hoy yo te invito a que valores la amistad de Jesucristo en tu vida, que valores a ese compañero que cada día, cada segundo de tu vida está contigo. Andar con Jesús nos transforma para bien, así como Él lo hizo con sus discípulos. Nos hace mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos. Mire qué bonito que los vecinos reconozcan que tú eres cristiano. ¿Y por qué te dicen cristiano? Porque eres un seguidor, eres un imitador de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Tu divino compañero. Amén. A veces nos equivocamos al elegir a nuestros amigos, a veces nos equivocamos y elegimos mal, ¿verdad? Y empiezan a influir de alguna manera en nuestra vida, pero nosotros hoy vamos a elegir bien. Hoy vamos a elegir a nuestro divino compañero como mejor amigo. Punto número cuatro. ¿Cómo sé que Jesucristo es mi compañero, es mi divino compañero? Porque me ama más que nadie. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado o han dicho, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, nadie se interesa por mí, nadie pregunta cómo estoy. Por mí, nadie se interesa, no sirvo para nada, no valgo nada. Mire cuántos jóvenes, cuánta gente se ha quitado la vida por ese motivo, por esa razón, porque sienten que nadie los ama, porque se sienten abandonados. ¿Cuántos jóvenes se sienten rechazados aún por sus mismos padres, aún por su misma mamá? O si se llega a enterar que la mamá quiso abortarlo, quiso abortarla. Desde ahí, esos jóvenes son marcados en su vida y llega un momento en que ellos ya no quieren vivir. Se sienten rechazados. Pero hoy quiero decirte, si tú eres una de esas personas, quiero recordarte que hay alguien que te ama más que nadie en este mundo. Y se llama Jesucristo, amén. Busque conmigo San Juan 15, 13. ¿Qué dice San Juan 15, 13? Escuche, dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire qué hermoso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si yo le pregunto a usted, ¿usted daría su vida por su amigo? ¿Por su mejor amigo? Ahí está difícil, ¿verdad? Porque unos podríamos decir, sí, yo doy mi vida por mi amigo. Pero hay otros que dicen, ah, no, yo valoro más mi vida. Yo no daría mi vida. ¿Verdad? Pero hoy quiero decirte, de este amor, este amor se refiere al amor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida por ti y por mí. ¿Y cómo puedes decir que nadie te ama? ¿Cómo puedes decir que nadie se acuerda de ti? Si Jesucristo dio su misma vida por ti en la cruz del Calvario. Y mire, lo más hermoso del amor de Dios, escuche, esto es muy importante. Lo más hermoso del amor de Dios es que no sólo dio su vida por sus amigos, sino que dio su vida aún por sus enemigos, hermano. por sus enemigos. Si yo le pregunto a usted, ¿usted daría su vida por su enemigo? Usted me va a responder no. No. Pero mire cuán grande fue el amor de Dios, que dio su vida por sus amigos y aún por sus enemigos. Ese es el amor más grande que puede haber en este universo. El amor de nuestro divino compañero. Él es el que te ama. Él es el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Ahora comprendes que hay alguien que te ama. Ahora entiendes que no has estado solo, que Dios está ahí. Busque conmigo Romano 5 versículo 6 al 8. Romano 5 6 al 8. Son unos versículos muy hermosos que yo quiero invitarte a que los analicemos. Dice la palabra del Señor así. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Mira hermano qué hermoso la mayor prueba de amor aún siendo pecadores yo quiero invitarte a que analices un poquito tu vida analiza cómo vives a veces yo pienso Señor aún así con mis grandes defectos tú me amas tú me sigues amando así como soy yo diste tu vida en la cruz del calvario por amor a mí yo quiero que te preguntes acaso valió la pena que Jesús muriera por ti valió la pena que Jesucristo diera la vida por ti a pesar de tus defectos a pesar de tu mal carácter de tu vocabulario de tus acciones de todo lo que has hecho malo todo lo que hemos hecho mal todo el pecado que hay en nuestro corazón en nuestra mente valió la pena que Jesús haya dado su vida por nosotros yo a veces pienso y digo Señor ¿por qué? yo no lo merecía pero ¿sabes por qué? sí para Jesucristo valió la pena vale la pena para Él porque Él no quiere que nadie se pierda Él quiere que tú y yo tengamos vida vida eterna vida en abundancia y por eso dio su vida por ti y por mí y aún con nuestros pecados y aún con nuestros defectos aún con todo lo malo y sucio que existe en nuestras vidas el Señor sigue ahí el Señor te sigue amando el Señor te sigue esperando el Señor te sigue acompañando el Señor te sigue cuidando su amor es eterno por ti y por mí yo quiero invitarte a que subrayes este versículo es uno de mis favoritos Jeremías 31 3 es uno de mis versículos que más me encantan porque me recuerda cuán amada soy por Dios cuán amada soy para Él hoy yo quiero recordarte a través de este versículo cuánto te ama el Señor Jeremías 31 3 dice así Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia mire qué hermoso con amor eterno qué significa eso con un amor que no tiene fin que no termina un amor que no cambia un amor que no mengua con amor eterno te ama el Señor ese amor infinito ese amor que no tiene terminación es un amor tan grande y tan valioso que hoy yo te invito que hoy yo te invito a que lo sepamos valorar a que sepamos valorar el amor de Dios en nuestras vidas este fue el punto número cuatro nos ama más que nadie vamos con el último punto la última razón por la cual nuestro divino compañero está siempre con nosotros porque nunca se olvida de mí escríbalo por favor en su cuaderno o en la transmisión nunca se olvida de mí Isaías 49 15 vamos a leerlo juntos por favor Isaías 49 15 amén dice así la palabra del Señor escuche este versículo me encanta también si usted quiere subrayarlo con un color bonito en su Biblia para que recuerde que Dios no se olvida de usted dice se olvidará es una pregunta se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre una vez más se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre ahora viene la respuesta aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti mire que hermoso yo quiero volverlo a leer con usted léalo y entiéndalo otra vez se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre yo quiero preguntar hoy a las madres que están escuchándome cuando tú estabas embarazada y que alguien te hubiera ofrecido un buen dinero a cambio de tu bebé y te hubiera dicho queremos a tu bebé véndenoslo o regálalo olvídate de él te pregunto tú te olvidarías de ese bebé sé que hay muchas mujeres ahora que están a favor del aborto que no les importa llevar un bebé en el vientre y se olvidan de él pero mira la respuesta de este versículo aunque ella olvide yo nunca me olvidaré de ti que hermosa palabra ese divino compañero nunca se olvidará de ti nunca te olvida no te ha olvidado no se ha olvidado de lo que te sucedió no se ha olvidado de lo que pasó en tu vida de aquello que te marcó de aquello que te dolió de aquello que te lastimó él no se ha olvidado muchas veces el temor el problema el odio el rencor la falta de perdón la enfermedad nubla nuestra vista y nos impide ver la mano de Dios en los momentos críticos de nuestra vida y es ahí donde el enemigo Satanás aprovecha para meter en nuestra mente y haciéndonos sentir que Dios está lejos que Dios está distante que Dios no se acuerda de nosotros que Dios ya nos olvidó y por eso el tema de hoy se titula divino compañero porque un compañero está siempre ahí es mi compañero está siempre conmigo y quiero recordarte nuestro Señor Jesucristo experimentó ese sentimiento en carne propia Jesucristo experimentó la debilidad de no ver a Dios de no ver a su Padre en un momento de gran dolor a pesar de que sabía que era su voluntad y en la cruz antes de morir Él exclamó unas palabras llenas llenas de dolor de soledad de tristeza de abandono Él se sintió abandonado por su Padre Él dijo en Mateo 27 46 Él dijo Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y quiero decirte que en ese momento Jesucristo nuestro Señor Jesús fue abandonado por el Padre Él sí vivió en carne propia el abandono de su Padre y ¿sabes por qué? porque en ese momento todo el pecado de la humanidad se estaba cargando sobre Cristo sobre Jesús todo el peso del pecado de tu vida de mi vida todo lo malo lo peor que tú puedas imaginarte de los pecados estaban cayendo sobre Jesús en la cruz del Calvario y por eso Él fue abandonado por su Padre en ese momento hubo una separación del Padre con su Hijo y Jesucristo lo vivió en carne propia Dios mío Dios mío ¿por qué me has dejado? ¿por qué me has abandonado? pero era un momento necesario porque era la voluntad del Padre porque era la mayor muestra de amor de Jesús hacia ti y hacia mí el morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados aún sin merecerlo es por eso que vimos una razón anterior que Él te ama más que nadie que Él te ama más que todo aquí en la tierra eres lo más valioso para Jesús y Él quiere ser tu compañero Él quiere ser tu mejor amigo hoy quiero decirte que si te has sentido distante si has sentido que Dios no te escucha que Dios no ha estado ahí yo quiero recordarte que Él está ahí Él siempre ha estado ahí aún aunque tú no lo sientas Él está ahí aún en los silencios aún cuando ves que nada está sucediendo que no hay un milagro que no hay una solución aún en medio del silencio es que el Señor está ahí es que el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida Isaías 41 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa no temas te dice el Señor yo estoy contigo no te angusties yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa yo quiero invitarte a que busques esta cita conmigo por favor romanos 8 romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 dice así por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús que impactante ni la misma muerte escucha bien aquellos que han perdido su vida aquellos que han ganado la batalla en esta tierra ni eso pudo separarlos de Dios porque su amor es tan fuerte por nosotros que él nos salva que él nos recibe en sus brazos que él nos busca yo quiero invitarles a que tomemos unos minutos para ver un video que preparamos es un video que tocó mi corazón y que me ha hecho ver que Jesús es mi divino compañero que él está a una de las cosas más insignificantes conmigo contigo quiero que lo veas no te distraigas y regresamos a esta predicación regresamos después de este video quiero que lo veas por favor aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro sé que estás aquí mi corazón puedes sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón puede mirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí aunque mis ojos no te pueden ver te puedo sentir te puedo sentir sé que estás aquí sé que estás aquí mi corazón mi corazón mi corazón puedo sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón puede mirar tu hermosura tú estás aquí tú estás aquí puedo sentir Tú estás aquí, me delejo en ti, Jesús. Que hermoso hermanos, yo sé que en este momento tú estás recordando que ese divino compañero ha estado contigo en lo más mínimo, en las cosas más insignificantes que tú hagas. Entonces, podíamos ver aquí, aunque la señora estaba barriendo, el señor estaba aquí. Oh, yo quiero que no te olvides que ese divino compañero siempre está ahí para ayudarte cuando tú lloras en silencio, cuando tú estás en una necesidad tan fuerte, tan grande, que sientes que nadie te puede ayudar. Cree que Dios está ahí. Yo recuerdo que varias ocasiones pasamos por momentos tan difíciles con mi familia y uno de ellos fue tan terrible. Fue una angustia tan horrible, hermanos, que recuerdo que cuando a mí me dieron esa noticia, yo ni me acuerdo cómo le hice. Estábamos en una casa, estábamos en una casa con una tía y cuando me dan esa noticia, me acuerdo que yo me tiré de rodillas ahí y empecé a gritarle al Señor, empecé a aclamarle. Y yo sabía que yo sabía que Él me estaba escuchando. Y sabes, Dios hizo el milagro. Dios está ahí. Él no te ha olvidado. Él ha estado en los momentos felices. Él está en los momentos tristes, en los momentos difíciles. Y solamente quiero decirte, en esta vida hay muchas compañías. Hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Pero nunca se podrán comparar con la compañía de Dios. Porque la compañía de Dios es divina. Es divina. Un humano no puede ser divino. Dios es divino. Tienes al mejor amigo de tu lado. Tienes al divino compañero. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y solamente vamos a darle gracias a Él por ser nuestro divino compañero. Ahí en tus palabras, dile gracias, Señor. Porque me has acompañado en todo momento. Vamos a orar. Padre, divino compañero. Te damos gracias, Señor. Porque tú has estado con nosotros. Gracias porque has estado, Señor, siempre presente. En nuestras alegrías, en nuestras tristezas. En los momentos más dolorosos de nuestra vida. Has estado ahí, Señor. Y si estamos de pie, es porque has estado con nosotros. Es porque nos has ayudado. Nos has levantado una y otra vez. Gracias por recordarnos hoy. Cuánto nos amas. Cuánto nos amas, Señor. Muchas gracias por ese amor que es eterno. Muchas gracias, Señor. Porque siempre eres fiel. Porque cada día permaneces con nosotros. Cada mañana, Señor, al despertar, tú nos dices, yo estoy contigo. Vamos este día adelante. Vamos a salir adelante juntos. Gracias, Señor. Porque aún a los jóvenes de sus escuelas. Ahí, Señor, has estado tu presente. Aún en los escuelos. Gracias, Señor. 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 Yo quiero que tú escribas aquí en esta conversación. Yo amo a mi divino compañero. Quédate conmigo, divino compañero.